Estamos con Hernán Busch, gerente comercial de agronegocios del Banco Galicia. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Contanos un poquito de qué se trata esta nueva plataforma, que si bien ya venía desde el año 2020, han ido agregando algunas otras cosas. Contale un poco a la gente de qué se trata esta plataforma Galicia Rural. Bueno, podemos decir que es una evolución de lo que es ya muy conocido en el mercado, que era la tarjeta Galicia Rural. Esta plataforma justamente se basa en esa unión que logramos entre el financiamiento que aporta el banco más la provisión de insumos, lograr llevar al cliente productor a financiar la compra de insumos para la campaña de la manera que nosotros entendemos sea la más eficiente posible. Con la plataforma lo que se logra es que el proveedor de insumos, una vez que acuerda la operación con el comprador, directamente carga una operación, la cual viaja en forma digital al office banking del cliente y cuando el cliente lo aprueba, aprueba esa operación, ya directamente se le genera un préstamo a cosecha o al plazo que se haya acordado e inmediatamente ya ahí se paga el insumo comprado. Lo que tiene esto de muy interesante, bueno, es que se logran muy buenas condiciones de plazo, es decir, por ejemplo, en la actualidad ya estamos trabajando en la pre-campaña, así como lo hicimos en la misma fecha del año pasado, y los plazos que ya estamos llevando son o a enero de 2022 o a julio de 2022, ya pensando en la campaña de fina y en la campaña de gruesa, con lo cual es una alternativa realmente muy interesante en cuanto a plazo para ir solapando, digamos, estamos en el cierre de esta campaña de 2021 y ya estamos pensando en que ya hay insumos que se están comprando y que uno pretende ya pagarlos en la campaña de 2022. Y esta combinación que se logra con las proveedoras de insumos hace que el cliente logre una tasa muy competitiva, porque siempre hay un subsidio de tasa a lo que es la operación. Entonces la realidad es que esa combinación logra alternativas muy interesantes para la compra de insumos y que realmente el año pasado han sido un boom, en realidad nosotros hemos crecido fuertemente en la utilización de estas herramientas y hemos visto que la cartera realmente migró muy fuertemente a la utilización de estas para el financiamiento de su campaña. ¿Y a qué público está destinado? ¿Tiene que ser una empresa? ¿Puede ser una persona física? Bueno, mira, puede ser tanto una persona física como una empresa, siempre que tengan la actividad agropecuaria, es decir, en el agro hay muchas personas físicas con actividad comercial, así que cualquiera de estas pueden acceder, por supuesto tienen que tener la cuenta en el banco. ¿Tiene que ser cliente del banco? Por supuesto, para clientes del banco que tienen su calificación vigente. Bueno, un no cliente puede a través de la plataforma también se genera la posibilidad de que se lo vincule, ya inicie ese de acá, es decir, genera como un interés por parte de un no cliente y bueno, ya se inicia todo el proceso de contacto y de calificación del cliente. De hecho, tenemos replicado esto mismo también con lo que es la compra maquinaria, con lo cual también es una plataforma que funciona de una manera muy similar, en la cual el proveedor carga la operación. ¿Cómo son operaciones a largo plazo? En ese caso, muchas veces las operaciones o ya están aprobadas o van a consulta, o mismo si es un no cliente le da una precalificación y después adjuntando toda la documentación ya se lo vincula el banco y puede acceder al financiamiento. La realidad es que es interesante esto que permite porque da un acceso mucho más dinámico al crédito. Nosotros lo que buscamos es que el cliente tenga el banco en todos lados. En este caso, uno va a hacer una compra de insumos, va a hacer una compra maquinaria y ya puede estar, de alguna manera, contactándose en forma automática con el banco diciendo, bueno, estoy buscando un crédito para esto, voy a comprar semilla, bueno, inmediatamente el proveedor ya carga la operación, esa operación le sale aprobada y entonces directamente ya tiene ese crédito otorgado. ¿Y con esta plataforma no hace falta siquiera que se acerque el cliente a la sucursal del banco? No hace falta que se acerque el cliente a la sucursal del banco. De hecho, nosotros en el banco venimos desarrollando lo que son los préstamos digitales también para lo que no es dentro de este ámbito de esta plataforma, sino que directamente uno ya de su calificación disponible tiene el préstamo disponible en su office banking y a través de ahí directamente toma la operación e instantáneamente se le liquida en su cuenta corriente. La realidad es que eso es muy interesante porque te permite una inmediatez muy grande. Y años como el pasado, en la pandemia donde todo se vio realmente estresado en una situación muy crítica, permitió que el agro dinamizara fuertemente lo que es el financiamiento de esta campaña, porque uno directamente se contactaba con el proveedor, podía acordar la operación, no hacía falta estar firmando ni siquiera en la empresa de insumos presentando un plástico para que le pasen la tarjeta, sino que directamente la operación se podía hacer de una manera de transacción totalmente offline, digamos, y viajaba en forma digital al banco. La verdad que eso es muy interesante. Y tampoco tiene que ser inmediato, inmediato, sino que tenés 72 horas para aprobar esa operación, con lo cual uno llega a su oficina y ya puede aprobar la operación y ya queda la transacción cerrada. La realidad es que es muy interesante en ese sentido. Sí, sí que es muy interesante. Hernán Bush, gerente comercial de agronegocios del Banco Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte pronto para más novedades. Bueno, sí, esperemos que podamos seguir viéndonos y, bueno, siempre abierto a conversar con ustedes.